Buenas noches, ¿cómo está? Contanos un poquito de la liga y de los fanáticos, porque como estamos comentando, ha estado muy precioso desde la semana pasada, casa llena aquí en el místico Lincoln Park. Contanos. Bueno, la verdad es que la gente siempre nos ha apoyado durante todos los años que he estado a cargo de la liga, que son ya 15 años, siempre responden a la liga centroamericana, bien sea en Lincoln Park o en Proudly Park, más conocido como La Bombonera. Pero la verdad es que se ha puesto bien interesante el campeonato y hay equipos muy competitivos y yo creo que está para cualquier equipo. Sí, sí, lo hemos visto, lo hemos notado. La semana pasada quedaron equipos eliminados que en realidad tenían que estar aquí, sí o no. Contanos ahorita, ahorita están jugando el partido de ida de los octavos, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos equipos entraron? Entraron ocho, entraron cuatro directamente. ¿Quiénes fueron los que entraron directamente? Primero y segundo lugar de cada grupo, como fue Catacamas en su grupo con Isidro Metapán. También en el otro grupo entró Apolo Ross, como el equipo, se me escapa el nombre en este momento, pero entraron cuatro directamente. Incluso la sorpresa es que no entró a James Stars. Y a Internacional, tremendo equipo también. Y la verdad que... ¿No entró Internacional? Entró Internacional, claro. Eliminó a James Stars, muy cierto. Eliminó a James Stars, sí. El viernes pasado. Sí, y la verdad es que a partir de ahí, creo que el campeonato se ha puesto más parejo porque hay que estar así uno de los protagonistas, de los que siempre han estado en las semifinales y ahora pues lo vienen haciendo equipos pequeños, como el Polo Ross. Era el equipo que se me escapaba, que entró también. Entonces, este, creo que estamos haciendo un buen trabajo competitivo. Contanos un poquito, una pregunta aquí que muchos estaban preguntando por tres amigos. ¿Sabes la historia de tres amigos? ¿De dónde viene? ¿De dónde sale ese equipo? ¿Cuántos años tienen jugando con vos? Bueno, fíjate que verdaderamente es algo bien, como digo, como muy personal y al mismo tiempo un poco chistoso porque la verdad es que nos faltaba un equipo para completar la liga y de repente tres dirigentes de diferentes equipos dijeron, vamos a ser tres amigos. Se unieron y armaron el equipo para competir, para llenar el espacio que nos hacía falta. ¡Qué bueno! Y bueno, la verdad que a pesar de que el primer año, han hecho un buen papel. Sí, sí, sí. ¿Y la sorpresa más grande del torneo? La sorpresa más grande... Como diría, a mí, yo sé que vos sos una persona que, neutral, pero en tu aspectiva, ¿cuál ha sido el equipo que, el protagonista, se puede decir, una sorpresa? Bueno, mira, la verdad que tenemos un tremendo equipo, el Catacamas. Buen equipo. Muy buena afición también, ¿eh? Este equipo, el San Pedro, no creas que es un equipo fácil, es un equipo que invierte en sus jugadores para ver resultados, le funcionan. Bueno, desafortunadamente, como te digo, a veces, no solamente lo que pone de dinero el directivo, sino como funciona el jugador. Sí, sí, sí. Pero yo creo que él tiene muy buen tacto al llamar a ciertos jugadores y los trae a su equipo y le funcionan. Y la verdad que San Pedro es uno de los favoritos, Catacamas, internacional. Tenemos a Olanchano. También. Y bueno, no podemos dejar afuera a los demás equipos, como es Olanchano, Poloros, Isidro Metapán y tres amigos, porque como te digo, lo bueno de mi liga, yo pienso y lo hago porque eso es lo que yo pienso, como jugador, como director técnico y como dirigente de liga, es que como siempre hemos jugado en Bradley Park y hemos jugado acá, no puede ser un solo escenario para los partidos importantes, hay que llevarlos a ambas para que ambos tengan oportunidad. Entonces estás jugando, digamos, el partido de vuelta se jugaría en Bradley, en la bombonera, la famosa bombonera. Exactamente. No excuses, dice Freddy, no excuses. No, no. Para los que no conocen la bombonera, contarles un poquito la bombonera y la clase del estilo de la cancha que es. Bueno, es una cancha que por años y años ha sido famosa porque es mala, esa es la fama que tiene, es mala en el aspecto que bueno, que no es una sintética, no, 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 y este había muchas malas cosas ahí que pasaban alrededor, pero se han limpiado y todo está bien ahora, y nos invito a todos a que nos visiten a la bombonera. La gran final, ¿cuándo sería? Ya tenés el día todavía o todos están esperando. La verdad, este, la final sería, si Dios me lo permite, y los parques nos dan el permiso el 14. El 14 de este mes. Gran final de la Liga Centroamericana. Aquí, aquí sería aquí. Aquí mismo en el Lincoln 4. Contanos un poquito del premio, ¿cuánto es el premio de la Liga? Son 4.000 dólares en primer lugar. Perfecto. 2.000 al segundo, 1.000 al tercero, y 500 al cuarto porque hay un asadito de carne. ¡Ay! Muy buena, Freddy. Saludos a Freddy, el mero, mero de la Liga Centroamericana. Gracias, Freddy. Bueno, gracias a ti y bueno, a todas las visitas. Gracias, ya saben, ya, ahí directo. Gracias.